Anuncia nueva ruta del Metrobús, la cual ofrecerá servicio en Pantitlán, el gobierno de la CDMX. Informaron que dará servicio de apoyo ante el cierre del tramo elevado de la línea 9 del metro por obras de renivelación. Este servicio se quedará de forma permanente una vez que concluyan los trabajos, informó Andrés Layuz, secretario de Movilidad. Por el momento, esta ruta dará servicio de Pantitlán a velódromo sin parada en Ciudad Deportiva, en un tiempo aproximado de 20 minutos de recorrido. El costo del viaje será de 5 pesos, pero el transbordo para quienes hagan uso del resto de la línea 9 del metro será gratuito.